El gobierno de Bolivia prohibió la importación de vinos y uvas de la Argentina, durante un plazo de tres meses, para proteger la producción local. La medida también se extiende a Chile, y fue tomada para proteger y fomentar al sector productivo vitivinícola del país. En su visita al departamento de Tarija, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, señaló que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasar, restringirá la emisión de certificados fitosanitarios, para la importación de uva, al país, por un espacio de tres meses, con el fin de salvaguardar la producción nacional. Esta normativa beneficiará a 41 comunidades en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Chukisaca y Santa Cruz, que actualmente cultivan más de 3.500 hectáreas, y producen más de 55.000 toneladas de uva.